Hola, yo soy Ana Laura Pérez Martínez, soy profesora de la Facultad de Ingeniería ya desde hace 17 años. Egresé de la Facultad de Química como Ingeniera Química y después hice una maestría y un doctorado, la maestría en Ciencia y Ingeniería de Materiales y el doctorado en Ciencias Químicas. Actualmente me desempeño como profesora de carrera de tiempo completo. Hay varias razones o motivos por los cuales me parece importante compartir la experiencia. Una es poder acercar a los estudiantes de Ingeniería al área de la investigación para ver si en ellos podemos despertar la inquietud por querer hacer desarrollo tecnológico. Y otra es, bueno, también dar a conocer lo que estamos haciendo en la División de Ciencias Básicas también aparte de impartir las clases. Y esto lo vamos a hacer por medio de un recorrido desde el nacimiento de la electrónica hasta el desarrollo de semiconductores nanostructurados. Estos semiconductores, en específico los puntos cuánticos de silicio, ya están dando resultados como para identificar células cancerígenas, hacer más eficiente la conversión que hacen las celdas fotovoltaicas o la generación de componentes híbridos, los cuales se usan en lo que hoy tanto se nombra como computación cuántica. Los invito a la charla que daré en el Auditorio Sotero Prieto de la Facultad de Ingeniería a las 5 de la tarde, donde el tema principal será recorrido de las motivaciones para el desarrollo de semiconductores de baja dimensionalidad.